Y con sentimientos para tener la música de Amaneciendo en Piso con mucho cariño Mis manos fueron grabadas, fui coronado de espinas Y de mí se burlaban y de mí se reían Y despilé por ti, no soporté tal dolor Aunque te olvides de mí, estoy aquí por amor Y he cargado mi cruz y me tragué por amor ¿Qué puedes hacer por mí si te impidieras o yo? Dime si me quieres a morir, dime qué harías tú por mí Dime si me amas como yo te amo, dime Dime si tú morirías por mí, si acaso puedes resistir Un poquito de lo que he pasado, dime Dime, solo dime Si pudieras guardar mi amor, dime Anda, solo dime Si acaso te pidiera como muestra de amor, dime Señor, gracias por tu inmenso amor Fui humillado por ti, fui perseguido por ti Yo fui buscado por ti, fui entregado por ti Arrastrado por ti, yo fui clavando en la cruz Yo gota a gota me di, de mi sangre perdí Ya he cargado mi cruz y me tragué por amor ¿Qué puedes hacer por mí si te impidieras o yo? Dime si me atreves a morir, dime si sufriría por mí Dime si me amas como yo te amo, dime Dime si tú morirías por mí, si acaso puedes resistir Un poquito de lo que he pasado, dime Dime, solo dime Tú que te vas cuando más necesitas de mí Anda, solo dime Que tu fimesa no conoces Que el tiempo está primero que yo Y la malinda de siempre de amaneciendo Sonando Para ti, para ti mi Dios Te vas cuando más necesitas de mí Quiero finir De mi Dios Te vas cuando más necesitas de mí Le casts out Música Música